Vamos a ver esta casa. Estamos en la ciudad de Apobalí. Acanta porque no la hemos visto, pero está en lo alto y aquí se mira toda la ciudad. Sí, es que está en lo alto y me gusta porque de aquí desde arriba se mira todo. Me imagino en la noche. Ahorita es de día, pero en la noche qué bonito sea de ver toda la ciudad de Apobalí. Aquí se mira muy tranquila. Es una ciudad muy tranquila. Estamos en el alto desierto y esta casa me gustó porque está en lo alto. Vamos a ver cómo está por dentro y está muy grande, muy grande. Tiene cinco recámaras y tres baños. Está muy grande, mide casi cuatro mil pies cuadrados, tres mil novecientos pies cuadrados y muy, muy grande. Muy amplia y su precio de esta casa es de seiscientos veinticinco mil dólares. Muy cara porque ya es, no vieja, pero sí es hace cinco años la hicieron. Mira, como que está bien cuidada. Esta es la pura entrada. Por allá entré por aquella puerta y está pegada la cocina a la sala. Como pueden ver, la cocina está grandísima. Muy grande está. Esta es para los vinos. Aquí en esta raca se ponen los vinos. Esa es la lavadora de trastes. El agua tiene muy buena agua, corriente de agua, muchos cajones suficientes, yo diría, porque sí está muy grande esta cocina. Me encanta. El microwave o microondas. Está muy alta. La estufa. La estufa. Qué bonita. Tiene dos hornos. Los hornos también aparte. Sí, uno arriba y uno abajo. Esto no se mira, no es normal en las, en las cocinas. Hay uno nomás, pero aquí tiene dos. Esta es la alacena. Con suficientes cajones, como pueden ver. Muy grande, muy bonita. Los focos, esos focos que se miran allá no crean que es luz. Es la luz del sol de arriba. Tiene un diseño muy bonito. Este es para poner la computadora, para trabajar en la computadora. Miren, qué bonito detalle. Esos focos, esos que les digo, es el sol. Son como unos hoyos que les hacen y son empotradas, le dicen, algo así. Pero no, no sé. Las chimeneas, tiene como la misma chimenea que la da para el lado de la recámara y al otro lado, al lado de la casa. Perdón, del baño. Miren, este es el baño y la chimenea, la misma chimenea se ve, da para el lado de acá del baño, de la tina y para el lado de la recámara también. Qué bonito. Y luego este baño está raro, la entrada. Está como muy privado, muy encerrado. Miren, está muy privado, diría yo. Ahorita, en la actualidad, los baños los hacen como más abiertos, más liberales. Pero está bonito este, me gusta. Está muy grande, grandísimo. La taza del baño separada de la lavamanos, privado y privada la entrada del shower y privada la tina. Todo separado, muy bonito. Wow, aquí cabe hasta una recámara. Está igual de grande que una recámara, es igual que incluso. Sales de la recámara familiar. Aquí está la cocina. La sala. Otra recámara que parece pista de baile. No sé si esta es la recámara en matrimonial o esta, porque se mira, esta se mira más. Esta es otra recámara. Mientras, otra recámara. Otro baño. Otro joaquín. Este es el pasillo. Ahí está la lavandería. Lavadora y secadora. Caminas. Acá a la izquierda, está la otra recámara. Otro walk-in-close. Sus ventanas afuera, atrás. Para mirar atrás, la yarda. Wow, este es otro baño gigante. Muy grande. Y esta que está aquí, también se vende. Dios quiere. Esta es otra recámara. Walking Closet. Y también se puede mirar para afuera. Cada cuarto tiene su abanico de techo. Salas de esta recámara. Está el baño separado. Está uno. Está el shower. Y esta otra. ¿Eso serían uno, dos, tres pegadas? No, esa es. Sí, por qué. Uno, dos, tres recámaras. Allá está el otro baño. Esta yo creo que sería la recámara matrimonial. La yarda está muy fea. Esta casa es la segunda. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Los vecinos de enfrente. Esta es la segunda opción. Esta casa cuesta 450 mil dólares. Esta es la cocina. Pero esta casa, la ventaja que tiene es que es nueva. La acaban de hacer. Aquí va el refrigerador. Estos son los cajones. La lavadora y la secadora. Cuarto de lavadora y secadora. El garage. Garage para tres carros. Muy grande el garage. Y aquí va la lavadora y la secadora. La alacena. Esta es la alacena. Muy... No está grande, pero... Bien el tamaño. Estufa. Y microondas nuevos. Los cajones. Los cajones. Son de los que no... Cuando se cierran, no se golpean. Van cerrando despacio. Nueva... Nuevo el microondas y la estufa. Aquí va el comedor. Esta es una recámara. Con su abanico. Cada recámara. El closet. Convencional. No es walking closet. Es un closet normal. Como recámaras normales. No grandes. El baño. Muy bonito el baño. La entrada para otra recámara. Esta es otra recámara con su abanico también. Y su closet. De buen tamaño. Normal. Esta es la cocina. El antecomedor. La chimenea. Esta es otra recámara. Pegada a la sala. Al otro lado. Esta es la recámara matrimonial. Un poquito más grande que las otras. Como siempre. Y da... Tiene acceso al patio de afuera. Nomás que está cerrada. No la puedo abrir. Y... Este es el baño. O sea que está a lo largo. La recámara matrimonial. Este sí tiene un walking closet. Más grande que los otros. De las otras recámaras. Separado y privado. La taza del baño. Y... Separado del shower. O... El baño. Para bañarse. Privado también. Y su... Tina... Con muchas ventanas. Está bonita la tina. Muy grande. Muy bonita. Y con sus... Dos lavamanos. Y dos espejos. Separados. Pero muy bonitos. Muy bonito el baño. Me gustó. Está muy bonito el baño. Para las toallas. Sus cajones. Está grande. Está el baño. Casi igual de grande que la recámara. Sí. Y... Como les digo. Esta es la entrada. La salida. Perdón. Para... El porche. A ver si la puedo abrir. Oh, sí. Miren. Está como... Tiene como un tejabancito. Por si llueve. Estar viendo la lluvia. Desde ahí. No está grande la yarda. Está limpia. Pero pequeña. Está muy bonita. La salida. Tiene acceso de la... Recámara familiar para la salida. Muy bonita. Está bonita. Está chica esta casa. Pero está muy bonita. Y bueno. Pues suscríbanse. A mi canal. Y si les gustan mis videos. Pues déjenme un like. Por favor. Bye bye. Nos vemos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Bye. 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 Bye.